Con todo el acierto del mundo, Ilia Topuria, que recientemente ganó ese mundial combate de la UFC, comentó, aparte de su madridismo, que efectivamente ayer era preguntado sobre si quizá el Nou Camp, o bueno, el nuevo Spy Barça, podría venirle bien para competir y qué diría en el caso de que le hicieran ese ofrecimiento. Y lógicamente la reacción de Ilia Topuria ha gustado mucho al madridismo, precisamente porque él sabe perfectamente que solamente el Bernabéu puede albergar un evento de semejantes características, y es precisamente por eso por lo que nos alegramos. Pero no voy a ser yo el que lo diga, voy a dejar simplemente que lo escuchéis. ¿De qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? ¿La verdad? De pocas cosas. Flotar como una mariposa, picar como una abeja. Tus manos no pueden pegar lo que tus ojos no ven. ¿Quién lo dijo? ¿Cuánto vas a tardar en decir que te gustaría ir al cine sin que nadie te conociera? ¿Cuánto vas a tardar en decir me gustaría ir al cine sin que nadie me conociera? Nunca. George St-Pierre, ¿quién es? Un luchador de la primavera de mixta. Soy un hombre honrado que me gusta a lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. ¿Qué es? La canción de mariachi. Si tú fueras un bollicao, me comía hasta el cromo. ¿Quién lo dijo? No tengo ni nada. Torrente. ¿Sabes quién es Torrente? Sí, lo he conocido. ¿Has conocido a Santiago Segura? Sí, lo he conocido. Qué bueno. Con lo presumido que eres, ¿bajas a por el pan en Chandal? Por desgracia no me dejan comer pan. Bueno. ¿Bajarías? Ni plátanos ni pan, macho. Sí, sí, sí. Bajarías, sí. Un capricho. Un capricho. Sí. El Aston Martin. Un plátano. Un plátano. ¿Qué te saca de quicio? Es que soy muy perfeccionista. Quiero que se me recuerde como una persona honrada, respetuosa y fiel. ¿Lo eres? 100%. Eres un obseso del orden de tu habitación. ¿Qué hay en tu mesilla? Nada. El cargador del teléfono. Amas tanto todo que te vuelves loco por la perfección. ¿Quién lo dijo? No lo sé. Podría decir yo. Un vicio oculto. Ahora viene, ahora viene. No os preocupéis. Un vicio oculto. Un vicio oculto. La cama hiperbórica para tres, eso... No, es un vicio. Un vicio... El FIFA. El FIFA, ¿no? ¿Jugas al FIFA? Sí. Al FIFA, ¿eh? Sí, conmigo. Un poquito. Ah, sí, ¿eh? Sí. Habéis sufrido a Paco y a Manolo Lama durante... No quería dejarlo mal, ¿eh? Pero ya que lo ha dicho... Completa la frase. Alicantino... Coracho y fino. El Bernadue está en obras... Ahí va, ahí va. ¿Te ofrecen el Camp Nou? ¿Vas? No. Bueno, ahí está, ahí está. Más claro. Qué grande. Quedan dos. Pablo Motos u Juan Macastán. Nada, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Por vosotros mismos quería esperar, pero la verdad es que es un tipo muy simpático y ciertamente me apetecía escucharlo en tiro para que lo vierais. Bueno, que él elige, lógicamente, el Bernabéu y que seguramente el Bernabéu, ya poniéndonos serios, se va a celebrar un combate de UFC y ojalá que tenga a Ilia Tupure como protagonista, porque todos le queremos. Es un tipo que se ha hecho ganar, pues, el cariño de todos los españoles. Así que, bueno, pues le deseamos mucha suerte y que pueda luchar, por supuesto, en el Bernabéu. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.